¿Sabes de qué estamos hablando? Bueno, pues invitamos al nutriólogo de cabecera aquí de nuestra mañana, Misael. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muy feliz de estar aquí nuevamente, iniciar el lunes con el pie derecho. Consejos o tips sobre nutrición para comenzar la dieta, pues al 100% iniciar la semanita. Para ser saludables, digamos. Para ser saludables. Para ser saludables, queremos saber primero de qué estamos hablando. ¿Por qué Kira y yo andamos hablando como que de algo de la OMS? De algo de la OMS, claro que sí. Hace unos días o la semana pasada salió una guía nueva que emitió la Organización Mundial de la Salud sobre el nuevo uso de edulcorantes. Allí en casita, a lo mejor no saben, vamos a dar un preámbulo de qué es un edulcorante. Algo de contexto, ¿es correcto? Los edulcorantes son estos sustitutos de azúcar que nosotros le ponemos a las bebidas, al café, para saborizar las cosas, que sean dulces, pero en este caso que no aporten calorías. Según nosotros, para ser más saludables. Según nosotros, para ser más saludables. ¿Pero estamos en lo correcto o no? Era lo que se creía hace unos 10, 15 años más o menos que nosotros, o empezó el auge de todos estos productos. Obviamente, la OMS primero emite una guía dándoles el beneficio de que sí, hasta cierto punto, pues son edulcorantes y no están subiendo la insulina en sangre, cosas por el estilo. Y pues obviamente les da el punto o el visto bueno. Bueno, esto lo agarra la industria alimentaria y comienza a sacar muchas versiones con galletas con sustituto de azúcar, pan con sustituto de azúcar, de todo literal. Entonces, hace siete días, o en este caso la semana pasada la OMS, saca una nueva guía sobre el uso de edulcorantes, ya que antes no se tenía tantos estudios o tanta recopilación de estudios científicos en cuanto que sí afectaba o no afectaba la salud. Y me gusta eso que dices, que bueno, no había tantos estudios, porque siempre sale la abuelita, saludos a mi abuelita que de seguro iba a comentar esto, de que no, si antes no nos afectaba, nada más se están inventando cosas. Pero es importante decir eso, que la tecnología, la ciencia va avanzando, pues cada vez estudiamos más y tenemos información nueva que nos va a ayudar a nuestro beneficio. Es correcto, tenemos que ir actualizándonos e inclusive si este organismo mundial, Organización Mundial de la Salud, tomó hasta cierto punto nuevos estudios para sacar una nueva guía, pues obviamente hay que nosotros tener ahí un foco importante de que hasta cierto punto se arrepintió de lo que anteriormente o hace diez años estaba estipulando en su primera guía. Entonces la OMS dice, siempre no, los endulcorantes son negativos. Negativos, no hasta cierto punto negativos, la alerta que emitió hasta cierto punto es condicional, va, sí se pueden estar utilizando, pero ya se vio que sí tienen hasta cierto punto efectos negativos a largo plazo y cuando tú los estás utilizando en mucha cantidad. Oye, todos. Todos, todos, háblese de una gama, o sea, desde los sobrecitos, desde los sobrecitos hasta los que son como gotitas, o sea, hablaba de todos hasta los más purificados, va. En este caso, obviamente, a corto plazo, los estudios que se hicieron sí beneficia para la pérdida de peso y a lo mejor para que el paciente tenga una mejor adherencia a una dieta y que no se le quiten las cosas dulces de tajo, literal, pero ya el uso de endulcorantes a largo plazo, pues sí aumenta hasta cierto punto algo de grasa visceral, triglicéridos, cosas por el estilo, va. Entonces, ¿con qué nos podemos quedar? Las recomendaciones así, es que no quedó, no quedó todo muy concluido, pero en este caso, obviamente, hay muchos factores que tú tienes que cuidar en cuanto a tu salud, en cuanto a tu alimentación, para que puedas estar integrando este tipo de endulcorantes sin ningún tipo de problema. Es decir, si eres una persona con sobrepeso, sedentaria, y luego aparte le metes bastante a los endulcorantes, pues obviamente sí tienes cierto rango de afectarte. Si eres una persona activa que cuida su dieta y utiliza endulcorantes tres, cuatro veces a la semana o muy pocas ocasiones, pues obviamente no va a tener ese rango de afectación masiva. Oye, entonces, ¿qué es peor? O sea, ¿el azúcar o los endulcorantes? O mejor dicho, mira, mira, en términos prácticos, yo voy a amanecer, me voy a hacer un cafecito con leche, ¿y qué le he hecho? Edulcorante. Edulcorante. O sea, si es. En tu caso específico, porque eres una persona con estándares de salud adecuados. Ay, ¿cómo sabes? Ya me checaste. Así, a ojo de buen cuero. Ay, gracias, gracias. Entonces, ok, no es que esté peor que el azúcar refinada. No, en este caso sí, la OMS dice, no puedo prohibirlos, o en este caso decir que son muy malos, porque de todas formas, donde sí se tiene evidencia al mil por ciento es que el azúcar es mucho peor. Ah, ok, ok. Nada más esta guía es para decir que los endulcorantes no son tan buenos como se creía. Ya entendí, ya, ese es el resumen. A ver, para la gente que no sabemos de nutrición como tú, nutriólogo, es, habían dicho que eran una muchísimo mejor opción. Que eran muy, muy, muy buenos. Pero después de mucha investigación. Después ya de 10 o 15 años. Dijeron, ¿saben qué? No son muy buenos, pero no están tan mal como el azúcar. Bueno, no están tan mal como el azúcar. En este caso los endulcorantes sí no tienen calorías, pero de todas formas te dan esa sensación en la boca de que es algo dulce. Y esa sensación va directamente, o ya, ya se tiene estudios que sí da señalización al páncreas. El páncreas empieza a secretar insulina, ¿va? El exceso de insulina en sangre, obviamente, hace que estemos acumulando más fácil triglicéridos, glasa visceral, colesterol, etc. Entonces, por eso personas con obesidad tipo 2, tipo 3, con diabetes, y lo aparte si están utilizando muchos endulcorantes, ese exceso de insulina, y los hace más propensos a que sea más fácil que acumulen ese tipo de grasa en el cuerpo. Importante mencionar que también ellos, la OMS, mencionó a los niños, niños y adultos, ¿verdad? Niños y adultos. O sea, y personas de la tercera edad, o sea, a los niños no le vamos a dar esto. No, para nada, porque puede llegar a dañar vellosidades intestinales, o en este caso una buena digestión, porque apenas están en pleno crecimiento. Por eso siempre están esas leyendas de que contiene edulcorantes o no recomendado en niños. Oye, y como el meme, ¿el café va con o sin azúcar? Sin azúcar. Sin azúcar, ya ven, le falta alegría en su ser. Mira, así como su, ¿cómo se llama esto? Pitufo. Como su pitufo, negro el corazón que tiene. Usted tampoco le pone azúcar, oiga. Azúcar, pero en moderación, porque luego, oye, hay gente, yo aquí vengo a quemar parejo. Mi esposo que le pone tres cucharas, pero cucharas de azúcar, eso está súper mal, ¿verdad? Ya cuando tú lo ves, hasta cierto punto, ya cuando tienes ciertos hábitos ya como que muy arraigados, por ejemplo, yo también visito a mi mamá, si me está hablando de mi mamá, un saludo. Los queremos en fiel, les echemos. Y está, o sea, le doy un trago a su café, porque ya se me cagó el mío, oh, déme un traguito, y lo pruebo, y juezú. Azúcar con café. Azúcar con café, literal. Ay, no, qué cosas, qué cosas. Muy mal hábito, hay que corregir. Oigan, qué bueno que sigue usted las redes sociales de Misael, porque ahí nos enteramos de esta clase de información. Oigan, súper importante, para que te enteres antes de todo mundo y sepas de las nuevas recomendaciones, así que tus redes sociales, si es que todavía no las sigues. Claro que sí, nos pueden encontrar en todas las redes sociales como NutroLegos en Acción, Nutrición Personalizada. Muchísimas gracias, Misael. Gracias. Oye, antes de irnos, porque...